¡Suscríbete! Es fuerte, es pesadito, pero se la goza, la pasamos divertido, la pasamos increíble. Bueno, gracias, gracias por estar ahí. Hoy tengo un invitado de lujo, una comida. Por primera vez en los programas, casi siempre ya vengo comido y eso porque a ocho y media de la noche. Pero esta vez no, entonces estoy hablando con mi invitado de la receta y me da hambre. Porque está increíble, no se la puede perder. Tengo un invitado empresario con un hobby, con un hobby que todos quisiéramos tener. A mí mi esposa no me deja. Y aparte es un hobby caro, pero lindo. Nada más y nada menos que a Ángel Porajil. Pase para acá, papá. Ah, mi hermanazo del alma. ¿Estudiamos juntos? Estudiamos juntos, así es. Muy bien, gracias a Dios. Estoy encantado de verte. Te he mirado en varios lugares, me moría por tenerte, porque vos sos el sueño de todos los hombres. Ay, espérate. Déjenme explicar. Se me quedaron que me hablamos así. Sí, sí, sí. Porque eso es un ejemplo por tu hobby. Séntate, por favor. Gracias, hermano, bien. Hombre jarlero. Así como le ven la pinta de... ¿Sabes cómo te miras así? Como esos que iban... Que viene siendo lo mismo en su caballo en el lejano oeste. Son más interesantes, forajidos. Exacto. Así te dirás. Guerrero. Exacto. Somos guerreros de la carretera. Nos gusta y nos apasiona andar en motocicleta. Amamos las dos ruedas. Andamos por todo el país. Andamos conociendo personas maravillosas, personas que aportan. Y bueno, ¿qué decirte? Nos encanta muchísimo el asado también, la buena cocina. Nos encanta la buena cocina. Y te voy a hacer una pregunta. Me voy a saltar los tiempos de las preguntas que tenía pensadas. ¿Ha pasado que van en la moto y se hallaron un lugarcito en algún lugar y ahí comieron y sentados en la calle? Contame. Bueno, de hecho sí. Nosotros tenemos un lugar muy especial ahí en Granada, bajo un árbol de chilamate. Nosotros llegamos, improvisamos, ponemos ahí un asador improvisado. Llevamos nuestras propias parrillas en las motocicletas. Compramos las carnes, los equipos, lo que vamos a utilizar. En ese momento, en plena naturaleza, comenzamos a preparar las carnes. En la próxima me invita. No te va a encantar. No voy a ir en moto. Mira, chef, te va a encantar. No voy a ir en moto. Voy a ir en mi camioneta, pero llego a cocinar. Te va a encantar porque es una experiencia única. La verdad que todas las personas que han compartido con nosotros nos han dicho que además después del motociclismo, el término, lo que le hacemos a la carne invade. Pues verdad, todo es un complemento. Todo esto es excelente. Tiene gran prisa de comer lo que los invade. ¿Vas a así pasar? Y mira, llevamos de todo. Llevamos boquitas, llevamos chorizo, llevamos queso, llevamos la carne magra. O sea, y ahí se prepara todo en ese momento. Se lava, llevamos nuestros envases de agua, nuestra agua con cloro, limpiamos todo, hacemos los cortes y los tiramos al fuego. Bueno, ahí vas a ver lo que te voy a preparar. Es una receta exquisita, digo yo. Excelente. Extremadamente fácil. Oíste, dos, tres elementos. Pero bueno, ahí está. Por favor, apunte, tómele foto. Ahí está la receta. Aquí estamos al aire nuevamente. Apuntó. Yo siempre le agrego dos, tres cositas. Por eso no se puede despegar de programa. Lo único que yo hice antes que mi hermano se sentara es poner unas papas a cocer. Ahí está, ¿ves? Solo puse unas papitas a cocer. Ahí está. El agua ya está hirviendo. Entonces, en este momento, ya saben lo que hago siempre. Sal con ajo. Indispensable, ¿verdad? El sal con ajo. Sal con ajo, indispensable. Para que las papitas, como se abren los poros, vaya penetrando el saborcito. De ahí no he hecho nada. Papa cocida, sal con ajo. Excelente. Ahí está. Mirá, es increíble la aventura. Estábamos hablando de los hobbies. Que cualquier hobby, a veces decimos, no, cuánto vale una moto. Pero el que tiene hobbies como yo, de cuchillo. O los relojes, que siempre ando el mismo, porque es el que ocupo de trabajo. Pero es un hobby que tengo. El otro tiene un hobby de carro, de los rines del carro. De los rines, sí. De lo que sea, y gasta una fortuna, ¿verdad? La verdad que sí. Cada cosa que uno realiza, uno lo realiza con pasión, con amor. Y tiene un precio. Y tiene un precio. Así es. Te tomas tu tiempo para indagar qué es lo que estás comprando y cómo lo vas a utilizar. Y querer lo mejor. Así que vamos a un corte y nos venimos con lo mejor. No se muevan. ¿Vos saben que a mí me encanta? A mí me encanta ver a los invitados cuando miran quién me he pensado cocinar. Y dicen, ¿y este la vas a sacar del horno? ¿De dónde? Esto es rápido. Tengo una carne. Contame, ¿qué carne? ¿Qué corte? Este es un filé miñón. Yo lo compré en San Martín. Ya viene cortadito, lindo, porcionado, suavecito, divino. Así que no me preocupo. Excelente. ¿Y cómo te gusta el término de la carne a vos? Tres cuartos. ¿Ves? Ese es el término perfecto. Que es casi, casi bien cocido. Sí. Un tres cuartos, ok, un tres cuartos lo bajan de la parrilla en término medio. Exacto. Para que él drene un poco o repose, como dicen, y ya cuando te lo sirven y vos cortas, se ve tres cuartos. Entonces ese es un consejo que le doy a toditos porque es un horror garrafal. El chef o el cocinero quiere ver los tres cuartos en la parrilla. No. Y no, y cuando lo saqué se mira completamente bien cocinado. Diferente. Entonces, por favor, tengamos miedo. Mientras yo hago esto rapidito porque quiero poner la carne ya y retomamos el tema. Ok. Déjame encender porque si no enciendo no va a estar. Digo yo, ¿verdad? Si no, avísame. Digo yo que ya no es. Como son estos van a ir avisando. Andando todo listo. Tocino. Mentira, estoy bromeando. Estoy bromeando. Bueno, mientras caliente el sartén, tomo esto rapidísimo. Voy cortando el tocinito. Tocino. ¿Te gusta el tocinito? Me encanta el tocino. Es el mejor alimento. Del mundo. Del mundo para, va con todo, va en el desayuno, va en el almuerzo, va en la cena. El tocino es bien elegante. Yo voy a hacer, yo voy a hacer este, un gallopinto un día de estos. Me están pidiendo hacer un gallopinto porque hay muchos mitos con gallopinto y vamos a hacer un gallopinto, se los prometo. Vamos a hacer un poco porque tenemos el tocino, pero necesitamos el detonante, el líquido inflamable para que suelte más rápido. Y recordar que tenía la parrilla apagada. Sí. O sea, va a tomar un tiempito. Aquí está, dejemos. Contame, sacan su moto, no les preguntan nada. Sí, bueno, retomando el tema, bueno, te decía, la mayor parte de los motociclistas, algunos lo hacen porque quieren, otros lo hacen porque pueden. Realmente hace falta más educación vial en el gremio de las dos ruedas, principalmente. Yo ya me fijé que algo que la policía ya aceptó, porque yo pensé que ya aceptó la policía de que el motorizado viene y se pone adelante. Ya lo aceptó porque la policía está adelante y no hay falla. ¿Y qué pasa en la mayoría de los choques? Vos no tenías nada adelante. Vos estabas tranquilo en eso, estaba en rojo. Vos volviste a ver el celular, lo pusiste. Cuando voy a arrancar, ¡pam!, estaba la moto ahí. Es enorme la cantidad de accidentes que se dan precisamente por eso, por el descuido tanto de la persona que ve en su vehículo, que no tiene culpa, ¿verdad?, de que la gente le invada su carril, como el motociclista que, pues, se toma el atrevimiento de adelantar ilegalmente, porque eso es ilegal, eso es un adelanto ilegal. Vas pisando una línea en la cual no tenés que pisar porque ya le pertenece a otro de ese espacio. Y vos vas, y vos vas, y vos vas corriendo, se han levantado pedatones. Vos sabes que aquí en Nicaragua tenemos el perro, el chancho, la gallina, el gato, todo se cruza. Son obstáculos que nosotros a diario, todos los que manejamos vehículos y motos, lo vivimos. Entonces, las personas también, vos vas adelantando en un momento que no te corresponde y alguien se te está cruzando y ahí viene el accidente. Claro. Bueno, mira, aquí tengo ya el tocino, ya soltó su grasa ahumada, que es lo que estoy buscando, y tenemos estos cortecitos filé miñón, ya sí vienen en el empaque, yo no se los enseñé, perdón, pero ya vienen los cortecitos tipo filé miñón y solo los ponemos. Llamale tacón alto, si querés. En este caso, deja de ser filé miñón y pasa a ser un tacóncito, por lo que no tiene el estilo. El armado completo. El armado, muy buena palabra. Sal con ajo. Pimienta. Ah, ¿por qué no le puso a los dos lados? Porque yo necesito que una corteza tenga todo el sabor ahumado del poquito de romero. No, vamos a ocupar el romero fresco, ¿te parece? Excelente. No me la doy, papá, y no me la doy. Ah, ¿ya viste? De tu huerta es eso. De mi huerta. Vamos a ocupar el tallo. ¿Y por qué te reí? ¿Y por qué te reí? Porque Dios de mi huerta se ríe. Hombre, voy a traer al próximo programa un video de mis plantitas. Excelente. Porque este hombre está dudando de mí. Lo quebramos, el tallo, quebramos, porque tiene unos aceites, ¡guau! Y unos aromas increíbles. Ahí está. Vamos a agregar un poquito de margarina a la receta. Vamos a poner unos tomatitos, cherry, ahí rojo, ponga tomate normal, no se quiebre su cabeza. ¡Ay, el chef, tomate cherry! Ya no le ya cambia el canal. Almate. Ponele tomate normal, el regular. Vamos a poner ya los champiñones para que se vaya dorando. Excelente. Y verá cómo se va viendo, bro. Excelente. Se va viendo. La papita se va cociendo. Vamos a un corte y regresamos. ¡No se muevan! Aquí estamos con mi hermano, barlero, empresario. Contame, ¿a dónde asesorás vos o alguien que te busque? Claro que sí. Nosotros estamos en Lucalsa, Lucalsa Nicaragua. Ahí la gente puede escribirnos. Le podemos responder cualquier tipo de pregunta que tenga referente a lubricantes de motocicleta, de vehículo, maquinaria industrial. Ahí tenemos toda la gama amplia en gasolina. ¿Su red social? En diésel. Estamos como Rodada Patriótica. Rodada Patriótica. Rodada Patriótica. ¿Qué tú en el canal? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Exacto. Rodada Patriótica. Y ahí en Rodada Patriótica en Facebook o si no en Instagram como Moto Aventura. Y ahí pues damos tips, damos eventos. Hablando de eventos, quiero decirte de que el sábado 24 vamos para la ciudad de Estelí. ¡Wow! Más de 100, 150 motos. Estelí, 150 motos. ¿Cuándo? 150 motos. Salimos de Managua aproximadamente para ir a Estelí a celebrar. Las que salen de otro lado. Vienen de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica. Ya están confirmados. Vamos a tener una presencia de aproximadamente unas 500 motos en el evento de Chamanes. Chamanes es un club de motociclismo que ya celebra 13 años de antigüedad de estar acá disfrutando de estas bellas carreteras de este hermoso país. Y bueno, ¿qué decirte? Hay tanto que ver y conocer todavía que solo en motocicleta se pueden disfrutar. Se puede disfrutar. Mira lo que voy a hacer. Rapidito, que ya queda poco tiempo. Un toquecito de aceite a este lado del sartén. Exacto. Un toquecito, pero nada, de margarina. Y le tiramos un poquito de romero picado a ese lado. Hasta que se me vino esto para acá. No importa. Y ponemos una papita. ¡Opa! Eso está excelente. Ponemos otra papita. Si la papa agarra el sabor de los juguitos de la carne, el tomate. Claro. Contame, contame. Eso está bueno. No lo había hecho de esa forma. Ahí está. Se está tostando el tocino, el tomate cherry. Mira, está soltando todo lo aprieto. Y mira todos los jugos como brincan. Excelente. Sazonamos un poquito más. La papa. Todo. Solo para darle sabor a la papita. No, no. Veo que el plato está excelente. Está completo. Ponemos vino blanco. Perdón. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No. No. Le iba a agregar vino, pero no. Esto tengo aceite de sésamo. Ok. Que al final, para que perfume, es la clave. Fíjate que traía un vino y no lo veo. Aceite de sésamo. Así pasa en las cocinas. Se desaparecen las cosas. Porque yo juré que traía un vino. Yo no fui chef. Yo juré que traía un vino. Yo no me lo tomé. ¡Ah! Estaba esperando la copita, pero creo que detrás de cámaras. Me dijeron que ustedes no toman, que para el PP, que no sé cuánto. Entonces, yo no tengo un vino ahí. Aquí los motociclistas respetamos bastante las leyes de tránsito. Respetamos la velocidad. Eso es algo muy importante. Los motociclistas. Bueno, los motociclistas, algunos motociclistas. Cállame la cara de este hombre. Voy a volver a preguntar. No me enfoques a mí. Solo escuchen mi audio. Cállame la cara de este hombre. ¿Qué cosa los motociclistas? Algunos motociclistas respetamos las leyes de tránsito. Dios. No, por favor. Algunos motociclistas. Seamos serios. Aquí está la papita. Mira cómo se ve. Excelente. Ahí mismo. No, la verdad que sí. Te juro que según yo, juré que traía un vino. A ver, me encanta. Estamos al aire y mi productora y yo hago cualquier tipo de comentario. En este momento le agregan una media copita de vino tinto. Y se hace una salsa divina. No sé qué pasó. Yo juré que lo traía. Pero esa copita de tinto puede ser una para mí y una para la sartén. Una para mí y una para la sartén. Yo juré. Increíble. No está. No está. No está. Voy a matar a esta mujer. No está. Pero vámonos. Mírenlo. Mírenlo. Y como yo soy un duro. Y como soy un cangre. Mírenlo que vamos a hacer. Mírenlo que vamos a hacer. Porque yo soy el cangre. Porque esto sí traje. No voy a enseñar la marca. No voy a enseñar la marca. Ok. Porque ya pronto van a ser patrocinadores. Era vino. Se me quedó el vino. Lo siento. Cremita. Crema ácida. Crema dulce. Crema dulce. Ok. Se me quedó el vino. Y como yo resuelvo. Dejo que se trata la cocina. Voy a ver. Agregamos. Un toquecito de agua. Pero toquecito. Ya. No me digas. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así, chaval? ¿Por qué soy tan increíble? Van a decir que me parezco al otro. Pero es fregadera. Volve a ver, papá. Volve a ver, papá. Ya saben que era con vino que se hacía la salsa. Pero lo hicimos con cremita. Volve a ver. ¿Qué te parece, hermanito? Me parece excelente. Qué bárbaro. El plato está... Excelente. Eso tiene color. Tiene sabor. Pasa adelante, mi hermano. A probarlo. Venga para acá. Un puñal. Digno de usted. Excelente. A ver una orillita para que no se queme mucho. Claro que sí, brother. Esto está increíblemente. Se mira, por lo menos. No, se mira. No, está excelente. Señora el término, por favor. El término. El término está excelente. Como te lo pedí. Muchísimas gracias, brother. Cómo no. No te quemas, hombre, ¿eh? No. No. ¿Cómo está? Muy bien. Te agradezco, mi hermano. ¿Redes sociales de última vez? Motoaventura. Motoaventura. En Instagram. Ok. Rodada Patriotic en Facebook. Y Ángel Forajido me pueden encontrar. Y estoy a la orden para todos los motociclistas. Los quiero mucho. Soy Suchet Juan Carlos Gutiérrez. Esto fue Noche con Sabor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!